El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, entregó este lunes el premio al mérito deportivo. En el marco del 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el mandatario estatal entregó el reconocimiento al deportista en la disciplina de canotaje, Rigoberto Camilo Cortés, oriundo de la zona lacustre del estado, a quien reconoció su amplia trayectoria deportiva a sus apenas 18 años de edad. El gobernador del nombre de Michoacán y de México. Sin duda que para Rigoberto, de manera personal, para su familia, pues es una gran satisfacción cada triunfo, cada vez que, con mucho esfuerzo, días, semanas, quizá meses de dedicación y entrega, alcanza los triunfos, alcanza la meta. Es una satisfacción para él y para su familia, pero para Michoacán es un orgullo. Para Michoacán y para mí es un orgullo, es un orgullo, igual que muchas y muchos deportistas. En su intervención, Edna Díaz Acevedo, directora de la Secufit, se congratuló por haber entregado el reconocimiento a un joven proveniente de una de las zonas que mayores talentos deportivos ha visto nacer. Y ha dado grandes satisfacciones al Estado y al país. Así que es un gusto poder entregarle este galardón el día de hoy, porque hemos sido testigos del esfuerzo, no solo deportivo, sino del esfuerzo de vida que hacen todos ellos y que el día de hoy estén aquí su madre, que estén sus familiares, que estén las personas que siempre lo han estado acompañando. Es un gusto. El galardón que se entrega anualmente consta de una medalla, así como 110 mil pesos, por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte.